Es la primera vez que el Descendimiento de Caravaggio visita España. Los museos vaticanos lo han cedido al Museo del Prado con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Forma parte de la muestra La Palabra Hecha Imagen, formada por 14 obras maestras sobre la vida de Cristo. Junto al Caravaggio los visitantes podrán ver obras como el Cristo Crucificado de Velázquez, La Resurrección del Greco, La Trinidad de Rivera, Años Dei de Zurbarán o El Buen Pastor de Murillo. También está presente en el Prado la Escuela Flamenca con el Descendimiento de la Cruz de Van der Weyden y la Adoración de los Magos de Rubens. Entre las obras de maestros italianos está la Anunciación de Fran Gélico, el Lavatorio de Tinto Recto o la Disputa con los Doctores en el Templo de Veronés. El itinerario puede verse desde el 21 de julio hasta el 18 de septiembre. Del 16 al 21 de agosto, todos los peregrinos de la JMJ podrán entrar gratis al Museo del Prado. Además, durante la JMJ el museo abrirá hasta medianoche. Este itinerario es una de las 300 actividades del Programa Cultural de la JMJ y es una de sus tres grandes exposiciones, junto con la muestra Encuentro sobre pintura religiosa del siglo XIV al XVII en el Museo Thyssen-Bornemizza y la exposición de arte contemporáneo Arte y Fe en la Fundación Pons de Madrid.